Hoy toca uñas elegantes y qué mejor que en uñas cortas, que les va muy bien. Por eso hoy te traigo tres diseños muy bonitos, súper elegantes y sencillos. Así que busca todas tus herramientas comenzando por la base que es lo primero que vamos a aplicar. Recuerda siempre tener tus uñas arregladas, limadas, cortadas, limpias y con la cutícula bien arreglada para que puedas aplicar la base y el resto de la decoración se vea muy profesional. Comenzamos aplicando malvada de másglo. Este color es muy bonito. Y vamos a comenzar en la uña del dedo meñique. Malvada de másglo, dos capas. Vamos a aplicar de este color porque como ves es un poco intenso, pero se ve muy bonito en uñas cortas, muy elegante. Luego metal de roder que usaremos para combinar esta manicura. Aplicamos en nuestra uña del dedo anular unas dos capas también o hasta tres. En la siguiente uña vamos a aplicar bella de másglo, este color natural, con mucho cuidado. Y el resto de las uñas seguiremos aplicando bella de másglo porque en esas tres uñas vamos a hacer nuestro diseño elegante, pero muy sencillo. Así que tú puedes hacerlo en casa este diseño, esta decoración. Seguimos de nuevo con malvada de másglo en estas tres uñas que aplicamos ese color natural. Y haremos un medio francés en B. Trazamos. Ahora en la siguiente uña del dedo índice. Y también lo haremos en la uña del dedo pulgar. Mira qué fácil y rápido este diseño para que luzcas tus uñas elegantes siempre. Metal de roder otra vez. Porque con este vamos a completar la mitad de ese francés. Recuerda que estos son diseños para uñas cortas, pero si tú las tienes largas o te gusta usar las largas, también puedes utilizar estos diseños. Recuerda que menos es más. A mí me encanta muchas veces o la mayoría del tiempo utilizar diseños muy sencillos, pero que lucen muy bien. Unas piedritas para un toque más de elegancia. Buscaré un tono neutro. Este que está acá. Vamos con la otra uñita. Aplicamos. Esta no se quiere pegar. Pero no nos va a ganar. Sí se puede. Vamos, colocamos con mucho cuidado. Y la última. Recuerda que es una pega. Puedes utilizar una pega especial para estas piedritas. Alguien pidió por allí un diseño con piedritas. Así que espero que pueda ver este video. Sellamos con brillo o top coat. Recuerda que uso esmaltes tradicionales o normales. Sellamos hasta la punta. Porque nuestro diseño ya está listo. Y te voy a mostrar muy pronto el resultado. No te lo vayas a perder. Y así quedarían nuestras uñas con este primer diseño. ¿Qué te parece? ¿Lucen elegantes o no? Déjame en los comentarios si te parece elegante este primer diseño. Muy bien. Ya estamos listos para nuestro segundo diseño. Y te recuerdo que si es primera vez que estás por aquí por mi canal. Y te ha gustado lo que estás viendo. Entonces te sugiero que te suscribas y actives todas las notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de los tutoriales que saco cada semana. En un solo video tres tutoriales para ti. Imagínate. Así que vas a tener muchísimas ideas. Si quieres hacerte estas ideas en tus uñas. O si tal vez quieres trabajar dedicándote a decorar uñas. También puede ser un extra para ti. Muy bien. Vamos a estar utilizando boke gel. Fortaleza. Y vamos a aplicar este verde hermosísimo en nuestra uña del dedo meñique. Unas dos capas también. Luego nieve de másclo en la siguiente uña del dedo anular. De este voy a aplicar unas tres capas porque es muy clarito. De nuevo boke gel fortaleza en nuestra uña del dedo medio. Aplicamos. Centro. Hacia los lados. Estas brochas son buenísimas para poder aplicar el esmalte sin manchar los bordes. Me salté la uña del dedo índice pero también va a color nieve. O sea ese blanco de boke gel. Y ahora tenemos la del dedo pulgar. Vamos a utilizar estos apliques en dorado. Voy a escoger unos cuadraditos largos. Y los voy a colocar primero un poquito de pega. Recuerda. Y voy a colocarlos así. Solo dos voy a colocar para que como la uña es pequeña no se vea tan cargada. Pero tú puedes colocar la cantidad que tú prefieras o en la forma que tú prefieras también. Colocamos. Pegamos. El dorado luce muy elegante. Y ya estamos listos para sellar nuestro segundo diseño. Aplica brillo. Si quieres utilizar también brillo mate. Puedes aplicar también. Resalta también bastante cuando se ve la diferencia entre una uña con brillo y una con brillo mate. Pero también todo está en la decoración. Que tú le apliques a tu diseño. Ya estamos por terminar. Mira que no tuviste que dibujar nada. Estos apliques también nos salvan en la decoración. Y así se vería el resultado. Cuéntame qué te pareció este diseño solo con apliques en dorado. Y en esta combinación verde y blanco. ¿Te parece elegante? ¿No te parece tan elegante? ¿No te lo harías? Déjame en los comentarios por favor. Y llegamos a nuestro último diseño de hoy. Vamos con nuestra base. Otra vez. Aplicándola en todas nuestras uñas. Recuerda que esto es vital. La base transparente. Hay también para tratamientos. Yo la uso normalita. Transparente. Porque la verdad es que mis uñas hasta ahora están bien. Entonces no he visto necesario utilizar con tratamiento. No uso con tratamiento. Si tú ves que están débiles. Y te va bien un tratamiento. Pues compra con tratamiento. Vamos a utilizar ahora azulita de Molly. Un azul muy elegante también. Y lo vamos a aplicar en la mitad. Mira. Después de la base. Un poco más arriba de la mitad de nuestra uña del dedo meñique. Con mucho cuidado. Te ayudas con la punta de la brocha. Ahora brillo benevolente de Mazglow. En la uña completa. Anular. De esta unas tres capas o hasta cuatro. Para que resalte el color. De nuevo azulita de Molly. Recuerda un poco más arriba. Vamos a comenzar a aplicar un poco más arriba de la mitad con nuestra brocha. Y luego vamos corrigiendo para que se vea un poco más derecho. Y nuestra uña también del dedo índice. Con azulita de Molly. Vamos aplicando. Y nuestra última uña va a ser con brillo benevolente también de Mazglow. Recuerda tres capas de este brillo benevolente si estás utilizando de la marca Mazglow. Ahora con un puntero y el brillo benevolente haremos un puntito acá. Para no cargar tanto pero mira como cambia la manicura. Un toque más elegante. Si quieres puedes poner una piedrita también o agregar más puntitos. O una flor. Y ahora vamos a sellar nuestro diseño. El brillo debe tapar todo el esmalte para que lo proteja y no se levante y se caiga muy rápido. Seguimos sellando. Muy bien. Con mucho cuidado hasta la punta. Ya casi finalizamos de sellar todo nuestro diseño. Y te voy a mostrar cómo se ve. Así se vería este último diseño. Súper fácil. Sin complicaciones. Y con este azul hermoso. También combinado con este brillo benevolente que da tonos muy bonitos. ¿Qué te pareció este? ¿Te pareció elegante o no? De los tres. ¿Cuál es el más elegante? Ayúdame con eso, por favor. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.